Buen día, señor Smith. Buen día. Como solicitó, hemos encontrado a los supervillanos más peligrosos. Él es Glenn, el asesino suelto más peligroso. Un asesino de alto nivel con habilidades únicas. Se ha retirado. Aquí tiene su burrito y café, señor. Ah, bueno, no es demasiado tarde. El café es fiel, ¿cómo lo beber? Tranquilo, lo resolveremos enseguida. Es todo, está listo. Ah, bien, tan bien. Gracias. Qu'est-ce que c'est ? C'est immaneable. ¿Qué? ¿También está frío? C'est juste un horrible burrito. Rends-moi mon argent. Lamentablemente, no puedo devolverte el dinero. De quoi tu parles ? Tu sais ce que je veux te faire. Ay, Dios mío, no quería hacer esto. Eh, qu'est-ce que t'as fait ? C'était les documents importants. Ah, ça brûle, ça brûle. Désolé, désolé, le burrito était bon. C'était de ma faute. Ah, eso está mejor. Excelente, es adecuado. Continuemos. El ballet. Un criminal psicópata de su asilandia. Un verdadero despiadado, salvaje y trastornado. Ni siquiera los criminales más audaces del mundo se atreven a enfrentarlo. La, 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 la. Me encanta pasear. Siéntese, prisionero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar a las cartas. Ahora vamos a evaluar su estado mental. Les mostraré imágenes y ustedes dirán... ¿Qué ven en ellas? Vamos a intentarlo. ¿Qué ve usted en esta imagen? Un robo. Mi robo favorito. ¡Alguien está sacando el dinero del banco! Gracias. Siguiente imagen. Veo pandillas. Un tiroteo. Me encanta disparar. ¡Muchos tiroteos! Muy bien. Y otra imagen. ¡Socuestro! ¡Alguien con una bolsa en la cabeza! ¡Está siendo arrastrado! ¡Un auto, Dios mío! ¡Cómo lo extrañaba! Excelente. El examen ha sido aprobado. El paciente no es mentalmente estable. Pueden llevarse. ¡El ballet va a algún lado! ¡De verdad! J es quien necesitamos. ¿Quién es el tercero? El niño. Su nombre real es Coby Cobb. Es uno de los más buscados en todo el mundo. El mercenario más famoso. Experto ladrón de alta clase. Maestro en uso de armas. ¡Vamos! ¡No me dé fraudes! Bien. Todo está limpio. Vamos a echar un vistazo a la esquina. Muy bien. Todo está claro. Solo queda encontrar el dinero. ¿En serio? Guardaron el dinero en la caja fuerte con llave. Este es el robo más fácil de mi vida. ¡Alto! Te atrapé pequeño. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Bromeo! Recuerda, soldado. Cuando vengas a atrapar a este bebé, no vengas tú solo. ¡Quédate quieto allí! Oh, ahora sí. Parece que tengo problemas. Excelente. Este equipo debería lidiar con nuestra misión. Señor Smith, quiero recordarle que son muy peligrosos e incontrolables. Llévenlos a la base secreta y yo me encargaré de lo demás. Eso haré. Espere. ¿Qué carpeta tienes en tus manos? No me hablaste de eso. Aquí hay un supervillano al que no podemos atraer. ¿Muéstrame? Ajá, entiendo. Sé que eres tú, el último espectador no suscrito al canal A4. Pudieron suscribir al Joker, también a Darth Vader. Incluso Thanos resistió, pero se suscribió. Te necesitaremos hoy, como observador y mentor, vigilar cada paso y comentar. Pero para eso, tienes que presionar el botón rojo. Sin eso, no podremos llevarte con nosotros y probablemente la misión fracase. El botón gris es un pase, así que suscríbete y que la fuerza esté contigo. ¡Mamá mía! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Eh! Esto no me detendrá. ¡Ah! ¡Oh! Así está mejor. ¡Eh! ¡Gordo! ¡Pasto! ¿Qué es esto? ¡Vamos a intentar! ¡Ah! ¡No funciona! Está bien asegurado. ¿Quién hizo todo esto? Todo esto es extraño. ¡Oh! ¿Por qué huele tan quemado aquí? ¡No te asustes, amigo! ¡Puedes desatarme las manos! De hecho, te veo por primera vez. Bueno, está bien. Es incluso incómodo. ¿Así puedo sentarme? ¡Eh! 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 Una silla contigo. ¿Y qué es este? No tengo idea. Bueno, ahora lo sabremos. ¡Levántate! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy atado? No te enojes, viejito. Tenemos las mismas preguntas. Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Apretándote! ¡Apretándote! ¡De dos maneras son muy fuertes! Para este bebé no hay obstáculos. ¡Rápido! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren de mí? Cualquiera de sus preguntas. Puedo responderla yo. ¡Excelente! Pero primero te daré un sabroso burrito. No lo creo. ¿Burrito? ¡No se pregunten, chicos! ¡Ahora les salvaré a todos! ¿Y qué tenemos que ver con el niño? ¡Golpea solo a ese psicópata! Si alguien intenta robar ese control remoto nuevamente o desobedecerme, lo giraré al máximo y convertiré sus cerebros en puré. ¡Uy! ¡Eso suena asqueroso! ¡Entendimos todo! ¡No lo haremos! Entonces vamos al grano. Hace dos días, criminales tomaron una escuela privada y secuestraron a una niña de 11 años. ¿Y nos reunieron aquí por una niña escolar? De hecho, somos unos supervillanos serios. No es una niña cualquiera. Es la hija del presidente. ¡Interesante! Encontramos el lugar donde se encuentra la base de los criminales, pero nuestro equipo de fuerzas especiales es insuficiente, por eso decidimos reunirlos. La tarea de su equipo es infiltrarse en el territorio, averiguar dónde tienen a la hija del presidente y liberarla. Y lo más importante, si un solo cabello cae de la cabeza de la niña, será el fin para todos ustedes. Sí, todo está claro. Pero, ¿por qué debemos hacerlo? Completen la tarea y eliminaremos todos los cargos en su contra y no serán buscados. Bueno, yo estoy en el asunto. Yo también. ¿Por qué me miran a mí? ¿Soy igual a todos? Últimos toques y el avión estará listo. ¡Mamma mía! Y bien, guerreros, es hora de presentarles el esquema del lugar donde tienen a la rehén. No entiendo. ¿Dónde está el esquema? ¡Biii! Claro que tenemos que trabajar en el aerodinámica. Chiquillo, ¿qué estás haciendo? Este es un documento importante. Tráemelo. Está bien, está bien, pero no me electrocutes. Muy bien, miren aquí. Nuestro objetivo es una base militar. Su tarea es infiltrarse en ella sin ser detectados. ¿Qué está pasando? Bueno, usted misma lo dijo. Infiltrarse en la base. Aquí estoy yo, aquí está el pequeño y este es el lucero. Escucha, lucero. Te voy a quemar el pelo ahora mismo. Dejen de hacer tonterías. Tenemos una misión seria. Oh, perdón, lo arreglaré todo ahora. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Solo tenemos un ejemplar del esquema. No se preocupe, señora. Lo arreglaré todo. Bueno, ahí está. Es gracioso. Bien, improvisemos. Vamos, les daré armas. ¡Armas! ¡Armas! Chicos, ahora les repartiré sus juguetes favoritos. Y no se atrevan a bromear, porque las pulseras siguen en sus piernas. Empecemos con el pequeño. Ven aquí. Comencemos con tu favorito. ¡Sí! Mis mejores amigos han vuelto. Vengan aquí, mis buenos amigos. Anaranjados. Esto no es todo. Aquí tienes un par de granadas, por si quieren hacer ruido. Bueno, con esto definitivamente podremos cumplir sus tareas. ¡Ajá! ¡Te atrapamos! Oye, no te hagas el tonto. Pequeño, no hagas tonterías. Vamos, solo bromeo. ¿Qué? ¿Acaso soy un tipo loco? ¿Alguien me llamó? Tus juguetes, Jota. ¡Capa, mi favorita! Ven, ven conmigo, papá. Oh, ¿alguien quiere jugar a las cartitas? ¡Mamma mía! ¡Esto es mío! ¡Espera! ¿A quién le falta el perfume? ¡Mamma mía! ¡Uf! ¿Y a quién planeas asustar con esa muñequita? ¿Qué dijiste sobre mi amigo? ¿Qué quieres que te alimente con plomo? Reserva tu enojo para la misión. ¿Y para mí hay algo? Te las arreglarás. Mejor controla a todos estos. Entonces, es hora de partir. ¿Cuánto más tenemos que viajar? Sí, el niño. ¿Y qué pasa? Algo me está dando vueltas. Siempre que viajo en coche, me mareo mucho. ¡Ja! ¡Vaya supervillano que tenemos! No te hagas el tonto pintado. ¿Te puedo dar una paliza? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! Oigan, ¿qué tal si nos detenemos cerca de una tienda y vamos a comprar una agua para mí? ¡Jefe, frena! Ok, no quiero que el niño se vomite sobre mí. ¡Je, je, je! ¡Vamos, pero rápido! ¿Por qué agarró una piedra con la mano? ¡Está loco! ¡Rompió la ventana! Ahora sí, vamos a divertirnos. ¡Rayos! Ahora la policía nos persigue por tu culpa. ¡Woohoo! ¡Empezaremos a disfrutar el viaje! ¡Chófer! ¡Freé! ¡Eh, rayos! Estamos en problemas. ¡Jeje! ¡Suélteme, suélteme! ¿Sabes quiénes somos? Tenemos una misión especial del FBI. ¡N'importe quoi! Votre única mission es de rester ici en silencio y no perder... ¡Somos un equipo secreto! ¡Nécesitamos rescatar a la hija del presidente! ¡Vos n'êtes qu'une bande de petits voleurs! ¡Vos allez rester ici pendant que nous vérifions la base de données! ¡Llamen a la gente Smith! ¡Ella les expliquera todo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo el derecho a hacer una llamada! ¡Eh! ¡Eh, le maquillé, tu fais chier! ¡Je te laisserai passer la belle! ¡Hagámoslo! ¡En condition que tu fermes ta gueule! ¡Entendid! ¡Vamos, contesta, Smith! ¡Allo, allo! ¡Señor Smith! ¡Nos han metido en la cárcel! ¡Explíqueles que estamos en una misión especial! ¡Esos tontos no quieren soltarnos! ¿Qué? ¿Qué significa que nadie debe saber sobre la operación? ¿Cómo que salgan por su cuenta? ¡Hola, hola! ¡Rayos! ¡Llévenme a la celda! La gente Smith se negó a ayudarnos. Y si no cumplimos la misión, ella nos eliminará. Necesitamos salir de aquí. ¡Buena idea! ¡Lancemos frijoles a los guardias! ¡Aquí tienes! ¡Y aquí tienes! ¡Toma! ¡Ya! ¡Eh! ¡No me pongas de mal humor! ¡Necesitamos hacer algo de verdad! ¡Los lugereños dijeron que la prisión está conectada a un sistema de túneles! ¡Un agujero en la pared es nuestro camino! ¿Y cómo propones que lo hagamos? ¡Con este plato hay una cuchara y un agujero! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargaré de herramientas! ¡Jejeje! ¡Guardia! ¡Y por todos ustedes que están tristes! ¡Tienes tres segundos para bajarte de la silla! ¡Pues no me bajaré! ¿Qué me harás aquí? ¡Este es el último aviso! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tuviste la oportunidad. Llévalo a la sala de interrogatorios. Le quitaremos todo lo tonto. ¡Pobre tipo! Sí. Mira, les necesitamos llevarnos estos platos. Podrían ser útiles para escapar de aquí. ¡Ábrame, jefe! ¡Qué emocionante! ¿Y qué haremos? Supongo que vamos a divertirnos. No sé tú, pero yo me voy a divertir hoy. Bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá hace mucho no vas al dentista. ¡Hace tiempo! Y si... te cortamos la lengua. ¿Y hay algo mucho más serio? ¿Un martillo, por ejemplo? ¿Crees que es momento de hacer chistes? Está bien, ahora me voy a divertir yo. Espera un poco. Pon 150 voltios. Eso será suficiente. ¡Vaya que bien! ¿Y qué tipo de procedimiento es ese? ¡200 voltios! ¿Realmente te despierta? Hace tiempo que no veía psicópatas como tú. Pero no te preocupes. Tengo algo para ti. Ahora te quedarás tranquilo y calmado. ¡Valet no quiere tranquilidad! ¡Valet quiere ruido! Cinco segundos y estarás como una planta. El tiempo empezó. ¿Como una planta? Voy a hacer un jardín. No quiero estar en un jardín. Cinco. Como lo dije, ni siquiera se mueve. Se durmió. ¿Pero no me dormí? Ya me estás cansando. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde está el martillo? Aunque bueno, tengo cosas más interesantes. ¡Ahí es donde deberíamos haber empezado! Si vuelves a hacer un circo, te arrepentirás. Manos. Por ejemplo. Bueno, no te aburras, camarada policía. ¡Vamos a divertirnos! Engañamos al tonto con cuatro puñetazos. ¡Ef! ¡Jeje! ¡Es hora de empezar! ¡Viva bien! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡No me dejas dormir! Compañero Waria, todo está bien. Solo estoy entrenando. Allá, a la izquierda, derecha. Siéntate rápido en la cama y cálmate. Si no quieres ir a la celda de castigo. De acuerdo. Pero aún es todo notando la celda de castigo. Quizá valga la pena sentarse. Bueno, eso es todo. ¡Me voy! ¡Qué portada tan llamativa! ¡Hasta luego! ¿Adónde lleva este túnel? ¡Oh! ¡Yo veo la luz! ¡Oh! ¡Un ascensor! ¡Genial! ¡Alto! ¡Veamos qué tenemos afuera! ¡Ups! ¡Parece que me noto! Extraño. Quizá solo me pareció. ¡Compañero policía! ¡Estoy aquí! No hay nadie. Es hora de salir de aquí. Bueno, ¿qué tal platos? Están listos para hacer mi boomerang. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh rayos! No funcionó. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué tal borotas? Tengo hambre. Quiero comer algo. Esto no es un resort. La comida tiene un horario. ¡Hola compañero guardia! Mientras despertaba ya leí la mitad de un libro. Quédate quieto ahí. ¡No, no tengo tiempo para chanar contigo! ¡Duerme mi alegría! ¡Duerme! Y aquí está la llave. ¿Extrañaste amiguito? Balín, ¿cómo saliste? ¡Ah, ya están todos con la misma pregunta! ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? ¡Magia! Bueno, ayúdame a abrir la reja. ¡Sal afuera! Gracias. Eres mi salvador. ¡Deje de ser tan hipólogoso! ¡Todavía tenemos que salvar a Glenn! Vamos. Bueno, intentaremos de nuevo. ¡Maldita cerradura! ¡Mamma mía! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué hacen aquí? Extrañaste nuestra ausencia. Es un placer verlos. Abran esto, por favor. ¡Malas noticias, amigo! La llave solo está para la celda de Malish. Y no tenemos tiempo para escapar con la tuya. Te sacamos de aquí de todas formas. Ya intenté de todo. Calenté la cerradura. Golpeé con el pie. Pero nada funciona. No te preocupes. Tengo una idea. Espero que funcione. Tuve que cortar la cuerda en la lavandería. Espero que se resistan... ¿Y cuál es el plan? Es simple. Simplemente coges el barril con la rueda y atamos al otro extremo de la reja. ¿Y se mantiene bien? También estás seguro. Y ahora tenemos que calentar toda la cerradura al máximo. Cuando el mental esté más suave, Malish arrojará el barril y lo arrancará. Sí, es hora de hacerlo. ¡Mamma mía! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Permítanme abrazarlos. No hay tiempo para amabrosos. ¡Vámonos! ¡Eh! ¿A dónde nos llevas, Balín? Relájate. Tenemos que pasar por un lugar. Devolver algo. Espero que sepas lo que haces. ¡Por supuesto! Aquí. ¿Hay una salida secreta o qué? ¡No! Teníamos que devolver un libro. ¿Por qué me miras así? ¡Vamos! Necesitamos pasar por otro lugar para levantar el ánimo. ¡Vamos, vamos! Sentamos. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Recupera el sentido del rápido! Yo me encargaré. ¡Soy yo el loco! ¡Quemaste a un hombre entero! Bueno, si queremos seguir con vida, necesitamos salvar a la hija del presidente lo antes posible. ¡Salgamos de aquí! Aquí están nuestros criminales. ¿En serio? ¿Solo dos? ¿Y el equipo de operación especial lo no puede liar? No te preocupes. Estoy seguro de que hay muchos más. Lo más importante ahora es descubrir dónde tienen a la hija del presidente. ¡Y este es el artiguo que vuela! Pásame eso, Valid. Este tipo de armas no son para ti. Necesitamos separarnos y buscar a la niña. ¡Maldición! ¡Justo cuando me estaba acostumbrando! Ya, dispersémonos. ¡Es hora de divertirse! ¡Encuéntrame, compañero! ¡Aquí estoy! ¡Tonto! ¡Yo estoy aquí! ¡Es hora de actuar! ¡Alguien tendrá un sueño profundo! ¿Dónde te estás? ¡Estoy esperándote! ¡Ja! ¡Eres un tonto robusto! ¡Vamos! ¡Duérmate! ¡Dulce sueño! ¡Cierra los ojositos! Bueno, ¿y qué? ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde te esconden ellos? ¡Dame una señal! ¿Bien? ¿Escaneando el área? ¡Sospechosamente tranquilo! Bueno, llamaremos su atención. ¡Autodestrucción! ¿Quién está ahí? ¡Te encontraré! ¡Ahora vamos a desactivar a este soldado! ¡Ahora vamos a desactivar a este soldado! ¡Ey, amigo! ¡Esto lo hice yo! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Dicen que aquí esconden a una niña. ¡Levanta las manos sobre la cabeza rápidamente! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te pongas nervioso, joven! ¡Ja! ¡Parece que la trampa no funcionó! ¿Y qué harás ahora? ¡Siempre le va bien a los bebés! ¡Buenas noches! ¡Ups! ¡Parece que no estoy solo aquí! ¡Esto me será útil! ¡Ahora solo tengo que averiguar quién está aquí! ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Ah! ¡Está caliente, caliente! ¡Ah! ¿Quieres un descanso? ¡Ah! ¡Mi nuevo amigo no quiere despertar! Bueno, no importa. Ahora lo ayudaremos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muera, amigo! Mejor dime. ¿Dónde están escondiendo a la hija del presidente? ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! Ustedes nunca lo alcanzarán. ¿Quieres divertirte? Bueno, el balín también ama la diversión. ¡Alejate de mí! ¡Eres cuerdo en absoluto! ¡Voy a sacar toda la información de ti! ¡Con cosquillas! ¡En realidad! ¡Algo necesitas hacer serio! ¡Ups! ¡Aquí está! ¡Ten cuidado! ¡No te rompas los dientes, payaso! ¡No te preocupes por los dientes! ¡Más bien piensa en los dedos! ¡Sí, tienen los dedos! El perímetro está limpio. Próximo contacto en 15 minutos. ¡Ja, 15 minutos es mucho! ¡Ja! ¡Creo que tendremos tiempo! ¡Esto es para ustedes! ¡No entendí! ¡Eh! ¿Qué clase de broma es esta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está caliente, caliente! ¡Ay, está caliente, caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos visitas! ¡Prepárense para recibirlos! ¿Y esto qué es? ¿Qué diablos? ¡Oh, ahí estás! ¡Ya te estaba esperándote! ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¡Yo me llamo Balín! ¿Y tú? ¡Muéstrame tus manos para que las veas! ¡Rápido! ¡Jugarás conmigo! ¡Te advertí tú! ¡Un mimo lo provocaste! ¡Detente! ¡Voy a disparar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es un arma! ¡No es el modo rico recto! ¡Suelta la porra! ¡Y siéntate en la silla! ¡Bueno, excelente! ¡Juremos contigo! ¡Sacarás una carta roja! ¡Y te deje de ir! ¡Si sacas una carta negra! ¡Conocerás a mi amigo! ¡Ja, ja! ¡Saca una carta! ¡Ay, qué triste! ¡Perdiste! ¡Bueno, te daré una oportunidad más! ¡Saca otra! ¡Y dicen que a los novatos les va bien! ¡Mentira! ¡Dame una otra oportunidad, por favor! ¡Oh, afortunado tú ve! ¡Que yo soy un jugador! ¡Saca! ¡Bueno, eso es todo! ¡Ya me divertí! ¡Dime, ¿de dónde tienes la niña? ¡Me engañaste! ¡Te voy a dar tres segundos! ¡La tienen en el hangar! ¡Junte el helicóptero! ¡Está en la parte trasera de un camión de carga! ¡Gracias por el juego! ¡Ja! ¡Realmente lo golpeaste! ¡Que aprenda a quien le hace bromas! ¡Escuchaste! ¡Parece que alguien está ahí! ¡Ve a revisar! ¡Yo me encargo de esto! ¡Levántate! ¡Eh, dije! ¡Levántate! ¡Eh! ¡Un hallazgo interesante! ¡Rayos! ¡Parece que alguien lo pegó aquí! ¡Aquí! ¡Nadie puede resistir a un billete de 100 dólares! ¡Bien cogiente pegado! ¡Lo siento por dudar de tus habilidades! ¡Resulta que no fallaste! ¡Y sabes qué es lo mejor! ¡Son billetes falsos! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ahora le tiraremos un saco! ¡Esto es más fácil de lo que piensas! ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo colgué el saco! ¡Así que yo lo cortaré! Bueno, adelante ¿Cuál deberíamos elegir? ¡Vamos! ¡Sorpréndeme! ¡Bueno! ¡Vamos por este! ¡Ja! ¡Oh! ¿Otra vez? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡No estás tirando bien! ¡Intenta más fuerte! ¡Intenta girarlo! ¡Nos van a descubrir en cualquier momento! ¡Ya me tienes cansado con tus cartas! ¡Vamos a escondernos! ¡Este bebé te mostrará! ¡Funcionó! Bueno, ¿y qué dices? ¡Muy guay! ¡Puedes darme a otro bombero de igual! ¡Ahora no! ¡Primero debemos rescatar a Glenn! ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Me encargaré de eso! ¡Levántate! ¡Eh! ¡Dije levántate! ¡Despiérdate, digo! ¡Oh! ¡Hola compañero! ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¡Detente! ¡Manos arriba! ¿Qué pasó? ¿A caso no me ríe? ¿Te conociste? ¡Soy yo! ¡Tu compañero! ¡Incluso llevo la misma máscara! ¡Qué payaso mandaron con nosotros para arreglar esto! ¡Vaya! Y pensé que estaba bien disfrazado ¡No te atreves a hacer chistes! ¡Saca todas las armas rápidamente! ¡Bien! ¡Veamos lo que tengo! ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¡Un bolichillo! ¡Podemos jugar bolos! ¡Sigue! ¡Está bien! ¿Aquí? ¿Y para qué es esto? ¿Cómo para qué? ¡Repito, sin bromas! ¡Ah! Bueno, sin bromas! ¿Qué más tienes ahí? Vamos, enséñame qué más tienes ahí Bueno, tú lo perdiste ¿Un té? ¿Quieren? Oh, bueno, tengo que calentarlo Parece que hay una reunión de emergencia Por supuesto, saben que estamos cerca No importa quiénes sean, saben que la niña está aquí Tenemos que llevarla rápidamente ¿Y qué hacemos con ellos? Eliminarlos Eliminarlos ¿A quién planean eliminar? Lo que me preocupa es que antes eran tres Pero ahora solo son dos Sigamos observando ¡Es la hija del presidente! ¿Por qué seguimos aquí sentados? ¡Es hora de actuar! ¡Hey, chicas! ¿Han escuchado sobre nosotros? ¡Deténganse! ¡No se muevan! ¿Qué término quieren? ¿Medio o bien cocido? Retrocedan, payasos El bebé no tolera que lo insulten Bueno, parece que será término medio ¿Entendido? ¡Eso es todo! ¡Pensé que tendríamos que ver una serie! Deja los bumeranes en el suelo Rápido De lo contrario, todos explotaremos ahora Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo he entendido Ayuda, quiero ir a casa No te preocupes, niña Todo estará bien Suelta a la niña y nos iremos Tontos Yo haré esto y nadie me detendrá Niña, ¿qué haces? Listo, detente No tengas miedo Es hora de dejar las armas y rendirse Ya tenemos a la niña No han entendido nada Incluso si tienen a la niña Nadie saldrá de aquí con vida Pero nadie tenía intención de irse ¡Nos vamos! Niña, será mejor que te alejes Ese tipo está realmente loco ¡Míralo que encontré! Espera, espera, espera Será mejor que me lo entregues Simplemente vámonos de aquí De acuerdo Vámonos Guerreros, felicidades Han hecho un gran trabajo con la misión El presidente personalmente les dio las gracias a cada uno Como acordamos, están en libertad Todas las acusaciones han sido retiradas ¿Y los brazaletes? Esos, creo que las dejaré por un tiempo Quién sabe, podrían ser útiles Y hola a todos Mi nombre es Blada4 Tenemos a Glenn, Kobi, Kobi, Sirioga Y miren que cielo tan extraño hay hoy Y decidimos filmarlo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Chicos, se acabó el mundo Se acabó para nosotros Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es solo un meteorito Vamos a verlo Los meteoritos son aterradores No da miedo Increíble, lo hemos grabado cayendo en cámara No te acerques, no te acerques Obtendremos muchas vistas Podría ser reactivo, chicos Chicos, miren lo que hemos encontrado No se preocupen por la reactividad ¿Saben cuántos caen a la tierra todos los días? No lo toquen, no lo toquen Además, ¿saben cuánto vale un meteorito? Podremos hacernos ricos Podría haberlo dicho antes desde el principio No, 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 no Está caliente No lo toques, no lo toques Bueno, ¿qué? Bueno, ¿y cómo parece estar bien? No, chicos, esto es genial Podemos vender estos pedazos en una subasta por una fortuna No lo hagas ¿Están locos o qué? Bueno, tómalo Esto suele como un idea terrible Si no lo tomas tú, alguien más lo tomará y lo venderá Yo voy a tomar otro No, no, yo lo tomaré, yo lo tomaré Oh, este es más grande Bien, vamos a esconderlos en algún lugar antes de que alguien más llegue Bueno, entonces va Bueno, ¿qué, piedrecita? Ahora te venderé y me volveré rico ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me puedo mover? Increíble Yo creo que esta piedra me ha dado superpoderes Y ahora puedo transformarme en cualquier objeto Bien, vamos a comprobarlo Quiero convertirme en un motopatín Ey, yo dije motopatín Van sin, van, van La, la, la Bien, ahora quiero volverme a ser humano Maldición Necesito trabajar en estas formaciones Pero de todos modos es un superpoder asombroso Voy a contarle a los chicos Increíble El dinero cae del cielo Por cierto, he investigado un poco sobre los meteoritos Y hice un hecho muy interesante sobre ellos Dicen que si frotas un meteorito Se cumplirá tu deseo Y yo soy astuto Y puedo usar esto para nuestros propósitos Bueno, froto, froto Deseo que se cumpla el deseo De cada uno de mis seguidores Y por supuesto el mío también Bueno chicos Si están suscritos Pidan un deseo Y si no lo están Suscríbanse ahora mismo No pierdan la oportunidad De tener un deseo Vamos, mientras froto Suscríbanse Para que cada deseo Se haga realidad Es todo Lo dejo ¿Lo vieron? ¿Cómo pasó eso? ¿Funciona con pilas? ¿Es una especie de broma? Increíble ¿Lo vieron? Estaba ahí sentado Y me teletransportó Oh, asombroso Me teletransportó Esto es genial Voy a intentarlo de nuevo Piedra teletransporta En algún lugar lejano Increíble Me teletransportó Solo necesito aprender A elegir correctamente el lugar Terminé en el baño Rayos Tal vez pueda hacerlo Sin la piedra Así que Me golpeé el trasero Y la mano Bueno, necesito aprender A usar esto Mientras tanto Iré con los chicos A contarles Cuando era niño Recogía muchas piedras Pero nunca había tenido Algo así Es raro Significa que algo especial Agregué mi colección La piedra brillada Lo vi con mis propios ojos Sigue brillando No me he vuelto loco Eres muy extraño Serguei Pero no No te has vuelto loco ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué te sorprendes? Sí, fui yo quien lo dijo La piedra brilla Es cierto ¿Qué diablos que está pasando? ¿Por qué entiendo Una gata callejera? Vaya, vaya Cálmate un poco ¿Dónde ves una gata callejera? ¿Aquí? ¿Qué? Lárgate de aquí Ay, ay Qué malos somos Vete de aquí Vete Mejor iré a descansar en el carro Pues quédate ahí tumbada Bien Imagínense Ahora entiendo el lenguaje de los animales No entiendo cómo sucedió Mejor se lo cuento a los chicos Cubico De todos modos te encontraré Quizá eres una pelota No, no eres una pelota Quizá tú eres un puff No Quizás eres una manzana Confiesa, te dolerá No eres Cubico Ay, eso duele Lo sabía Te encontré Rayos Cubico Nunca habría pensado Que tendríamos superpoderes Tú y yo Yo no confío en esas cosas Que simplemente Bueno, caen del cielo Los chicos pueden estar contentos Pero yo no pienso arriesgarme Intentar averiguar Si se puede vender esta piedra Bueno, ¿qué puedo describir? ¿Caño un meteorito en la tierra? ¿Lo vendo? ¿O 100 gramos de meteorito? ¿Barato? Bueno, hay que hacerlo correctamente Oh, es así Vendo un torce meteorito Que yo recientemente a la tierra Precio negociable Creo que así está bien Wow ¿Y qué fue esto? Solo miren cuántos textos Logré escribir ahora En serio En un segundo Probablemente son unas 100 palabras Estas son mis habilidades Nunca antes me había dado cuenta Que podía hacer esto Bueno, tengo que intentar Escribir algo más ahora Esto es simplemente asombroso Miren cuántos textos escribí En solo un par de segundos Amigos Voy a mostrarle a los chicos Los quedarán alucinados ¿Realmente piensas eso? Dios, Vlad, Vlad ¿Estás hablando con una flor o qué? Bueno, sí Vaya, olídalo Mira He adquirido un superpoder Puedo escribir muy rápido En el teclado Es asombroso ¿Qué te ríes? ¿Eso piensas que es un superpoder? Mira lo rápido que puedo hacerlo Ni siquiera puede ser eso Plebeyo ¿Plebeyo? ¿Los plebeyos pueden hacer esto? Oh, creo que me quedé sin palabras Y así ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, plebeyo? Pues, transportarte Sí ¿Por qué ahora no estás en Miami, entonces? Sí, el radio no es tan grande ahí ¿Y dónde está Coby Cove? Ahí está, tumbado Chicos, ¿por qué han sido tan duros conmigo? ¿Qué te parece? Plebeyo, Coby Cove se convierte en objetos Yo me teletransporto Y tú escribes rápido Sí, eso también es un poder genial Bueno, sí Salvarás al mundo escribiendo en la computadora Ustedes en serio no entienden nada Cuando necesites escribir algo grande Vendrán corriendo hacia mí ahora Ajá, ajá Perdedor Pero no puedes pensar tan rápido como escribes Imagínense la cara de sorpresa de los chicos Cuando se enteren de que tengo superpoderes ¡Chicos! ¡Tengo superpoderes! ¡Alejate de nosotros! ¡Salemos pelear! ¡Lárgate, monstruo! ¡Lárgate, monstruo! ¡Lárgate, monstruo! ¡Es algo bueno! Imagínense qué es lo que puedo hacer ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Lárgate! Pero yo lo entiendo Tengo que cambiar Chicos, soy yo, Seryoga ¿Quién? Acá, Seryoga ¿Te has visto a ti mismo? Demuéstranos primero Bueno, ¿qué tienes? ¿Una rota, un meteorito? ¿Ustedes también tienes cosas así? ¿Sí? ¿Sergei? ¿Qué pasó contigo? Mírate a ti mismo ¿Qué es eso? Eres un mono Incluso tienes cola Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué me pasó? Tranquilo, tranquilo Con calma Esto es por el meteorito Nosotros también tenemos superpoderes Pero yo no lo veo No cambiaron Bueno, mira Por ejemplo Yo puedo teletransportarme ¿Uno increíble? ¿Cubicot? ¿En qué debo convertirme? Unas botas Es Cubicot Oye, ¿puedes caminar? Yo puedo convertirme en objetos Y puedo moverme Vuelve a la normalidad ¿Y cuál es tu increíble superpoder? Increíble Él escribe rápido en la computadora ¿Qué? Él escribe texto rápido Pensé que era el más inútil entre ustedes No, porque él va a esto Escribe el informe Bueno, algo así No te preocupes Encontraremos más usos Ya verás Yo todavía no me he revelado por completo Quizás sea un supervelocidad Y puedo correr como Flash O tal vez volar Ya veremos Bueno, ¿y qué más puedes hacer? Puedo entender a los animales Y hablar con ellos Puedes preguntarle a mi gato ¿Por qué bebe agua después de mí en la ducha? Puedo hacerlo Vamos a tu casa Y por teléfono no puedes No lo entiendo Probémoslo Bueno, vamos a probar nuestras habilidades Vamos Bueno, vamos a la oficina Vamos, vamos Caminen, caminen, caminen Con sus patitas Eh, no te olvides de la computadora Nos vemos en la oficina Y yo me voy volando Por fin Rayos Pensé que me dormiría Claro, te y teleportas Chicos, imagínense Tenemos superpoderes Y podemos hacer lo que queramos ¿Qué tal si te conviertes de...? No, mejor no convirtámonos en nada Simplemente comencemos por ahora Ay, tengo mucha hambre ¿Quieren pizza? Sí Clint, anota Yo quiero una de pepperoni Yo quiero una de hawaiana Yo quiero una con trozos de plátano Y yo también quiero una caprichosa Espera, no sé cómo escribir eso Listo La entrega será en 45 minutos Espera un momento Yo puedo teletransportarme Uh, genial Una habilidad útil Vamos a contar cuánto tiempo tarda en regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Directamente desde el horno, chicos Y aún calientes Cinco segundos No estuviste aquí durante cinco segundos Esta es mía Chicos, en realidad somos superhéroes Y debemos proteger a las personas Y resolver los crímenes Bien, terminemos la pizza Y vayamos a salvar a la humanidad Estoy de acuerdo Mmm Oh, no puedo esperar para encontrar algún problema No te preocupes, Coby Cup Siempre hay trabajo para los superhéroes Ah, ayuda Alguien ayuda Intentan robarme Te lo dije Vamos, besábala Superhéroe, vamos Vamos, superhéroe Pues... ¡Déjame en paz! ¡Ey, tú! ¡Suelta a la chica! ¡Ja, chicos! ¡Métele transporte a través de la casa! ¡Suelta el bolso! Payasos, lárguense de aquí Y llévense a su mono En realidad no soy un mono Oh, ella además habla Oh, malditas aves ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a Blados! Será mejor que te vayas de aquí Si no te vas, no respondo Bueno, ustedes lo pidieron Aquí, uno por uno Oh, esto será divertido Blados, ya sabes qué hacer ¡Oh, ja! ¡Comic off! ¡Directo a la cabeza! ¡Oh, ja, ja! ¡Está loqueado! Gracias por salvarme Son unos verdaderos superhéroes Bueno, en realidad Somos chicos normales Que escucharon Que necesitabas ayuda Vaya con cuidado Gracias Sí, esta ciudad necesita héroes Todos los superhéroes tienen apodos Piénsenlos Los X-Men Cíclope Tormenta Lumezano Gambito Y Kobyakov No suena muy bien Oye, y si te conviertes en humano Es incómodo hablar contigo Está bien En realidad es una buena idea Lo pensaré Tal vez Glenn podría ser contador Ya sabes ¿Y por qué deberías ser contador? Bueno, puedes ser abogado Escríbanlo Tú eres escribano Chicos, yo ya sé quién seré Yo seré un mono Oh, espera un momento Soy mitad humano Entonces Soy hombre mono Suena bien Kobyakov ¿Qué tal si nos inventamos apodos? Bien Tú serás El señor teletransporte Eh, Kobyakov ¿Por qué tan poco creativo? Te lo devolveré ahora mismo Serás metamorfosis ¿Y eso qué es? Bueno, búscalo en Google O leanlo en los comentarios Alguien escribirá algo Escríbanlo Tú eres escribano Yo soy contador Por cierto chicos En honor a que nos convertimos en superhéroes Pues preparé algo para ustedes Bueno, para nosotros ¿Adivinen qué? ¿Qué deberían tener todos los superhéroes? ¡Fama! Bueno, eso lo tenemos de todos modos Sí, deben tener una base los superhéroes Wow, Glenn ¿Acaso puedes leer mentes? No, no tengo ruido en mi cabeza No entiendo ¿Ves Kobyakov acá sentado? No soy bueno en esto Bueno, está bien Necesitamos tener una base Y propongo mudarnos allí ¿Eh? Y bueno, aquí les presento nuestra nueva base Aquí podremos vigilar todas las infracciones de la ciudad Pero eso no es todo Chicos, esperen ¡Qué lugar tan genial! Ahora solo necesitamos trajes de superhéroes Bueno, chicos Kobyakov, toma Sirioga Este es tuyo Y este es mío Con una capa Los auténticos trajes de superhéroes Oye ¿Y el mío? Oh, bueno, Glenn Escucha Tu superpoder es muy importante Y no podemos arriesgarte Así que estarás frente a la computadora Aquí Podrás escribir Responder llamadas Mantenernos informados Y para qué necesitas un traje para eso Bueno, siéntate Aquí está tu lugar de trabajo Como superhéroe Bueno, piénsalo ¿Qué puedes hacerle a los bandidos? ¿Mostrar truco con cartas? Bueno, no solo eso Puedo Bueno Cuando necesitamos mover los dedos rápidamente ahí Yo puedo estar ahí Chicos ¿Ves? No puedes hacer nada Quédate en la base Y deja que los superhéroes puedan lidiar con los bandidos Je Bueno, chicos Ya Me iré a cambiar Controla ahí La situación Puedes poner una contraseña larga ahí Jeje Maldición Me están molestando Bueno, bueno Está bien Les mostraré Den la bienvenida a los superhéroes Chicos, chicos Lo inventaron muy bien Vieron que escribí las reglas para nuestro equipo de superhéroes en un mensaje que lo envié Clint, hay tantas letras ahí No leo tantas letras Que esto no era un programa para el teléfono para nuestro equipo de superhéroes ¿Quieren verlo ahora, amigos? No, Clint Los superhéroes no tienen tiempo para eso Vamos a cumplir una verdadera misión Adelante Ey, pequeño, hola ¿Por qué estás tan triste? Me da pena el gatito Ah Atrapado, eh Se estaba escapando de un perro Se subió al árbol y ahora no puede bajar No te preocupes Ayudaremos a tu gatito ¿Qué opciones? Yo me puedo convertir en un boomerang y me lanzas y listo Lo sacamos al gato ¿Qué estás diciendo, metamorfosis? Solo lastimarás al gato, empeorarás las cosas y llorarás más No se preocupen, chicos Hablaré con él y vendrá aquí abajo Oh, diplomacia, negocios, buena opción Oh, eres tú de nuevo ¿Por qué te metiste allí? Me estaba escapando de los perros Parece que no podemos llevar a cabo las negociaciones Permíteme teletransportarme y resolveré esto rápido Bien, tengo que calcular el ángulo y... Chicos, estoy cerca Sin movimientos bruscos Chicos, chicos, ya tengo el gato Bien, métele transporto Genial Bueno, ten tu gato y tú compra una correa Gracias, ustedes son mis héroes ¿Estás suscrito? Sí Eres mi héroe Genial, esto nos alcanza para toda la vida Te dije que todo saldría bien Nos rodearon como unos niños Hola, chicos Pero, pero, ¿quién eres? ¿De dónde saliste tú? Soy responsable del orden en esta ciudad Llámame señor Teleport Y recuerden, esto es lo que les espera a todos los que violen la ley en mi ciudad Vamos, vamos Increíble Así es, Blados Solo hablan de nosotros en internet Sí, chicos Esto lo logramos juntos A este ritmo Pronto no quedará delincuente en la ciudad Oye, Glint ¿Por qué estás triste? No, no es nada Solo me siento mal Olvídenlo, amigos Bueno, está bien No estés triste Nos invitaron a una entrevista Ahora vamos ¿Y tú qué? Prepara algo de comer aquí Espero que al menos eso se te dé bien Preparemos algo para comer, ¿sí? Están completamente locos También quiero un poder super guay Quizás todavía no lo he descubierto ¿O qué? Quizás puedo mover objetos No funciona Bueno, tengo un meteorito aquí Así que también tengo que ser capaz de hacer algo Quizás puedo correr rápido Tengo super velocidad A ver Bueno, no es muy rápido Pero siempre tuve un 5 en lo que soy física Pero debería haber algo más Quizás no siente el dolor Siento Me parece que incluso duele más ahora Bueno, no puedo hacer nada bien Soy un inútil Pero realmente quiero ser útil Ayudar a los chicos Tal vez me hizo por poderse Recolectar likes en los videos Bueno, tengo que reunirme Y probarlo ahora Ufff Espero que esto sí funcione Pero por si acaso Seguidores Asegúrense de darle un like A este video No les cuesta mucho Y los chicos me respetarán aún más Por cierto, la conferencia de presa ya ha comenzado Vamos a ver ¿Qué dicen ahí? Sí, sí, sí Gracias, gracias También los amamos Sí, por favor Hazme su pregunta Buenos días Del canal 7 Cuéntanos por favor ¿Cuál fue su reacción Al enterarse que tenían superpoderes? Mmm, buena pregunta Bueno, saben Yo pienso en bananas Amo las bananas Sí, así es él Otra pregunta Tal vez tú Buen día Revista Superhero Metamorfos ¿Es cierto que realmente te transformas en objetos? Gracias por la pregunta Por supuesto, puedo hacerlo Así que Ten cuidado cuando vayas a dormir ¿Quién sabe? Podría convertirme en una almohada Sí Ah, eso fue una buena broma Sigamos adelante ¿Alguna otra pregunta? Metamorfos ¿Es cierto que salvaste al mundo del calentamiento global? Bueno, sí El año pasado me transformé en un iceberg Y floté en medio del océano pacífico Esperando derretirme en todo eso Pero bueno Así fue como sucedió ¿Lo entienden verdad? Metamorfos salvó a la humanidad Y esa no es su única hazaña Podrían contar más sobre los logros de Metamorfosa Porque notamos que él es muy modesto No se equivocan al mencionar la modestia de Metamorfos En realidad él tiene muchos actos heroicos Pero todo está clasificado Es información muy confidencial Pero por alguna razón Algunas de sus hazañas se filtran en internet Estamos luchando contra eso Pero créanme Kobi Kobi es una verdadera leyenda Señor Teleport Tenemos información de que inicialmente eran cuatro ¿Eso es cierto? ¿Pero qué está diciendo? Miren hacia nosotros ¿Creen que necesitamos a alguien más? Los tres podemos enfrentarnos a cualquier villano ¿Verdad chicos? En fin, gracias a todos por las preguntas Nos encantaría dar autógrafos Pero tenemos que salvar el mundo Nos vemos en las calles de su ciudad Hasta luego Ni siquiera dijeron nada sobre mí Y esos son mis amigos Así es como se comportan los superhéroes Después de todo lo que hemos pasado juntos Estoy muy enfadado Aquí está el poder finalmente Ahora esta ciudad conocerá a la verdadera superhéroe ¿Y dónde están ustedes superhéroes? Quiero jugar con ustedes ¿Cuánta tensión? ¿Cuántas cámaras? Dios mío, esto es genial Iré a contarle a Glenn Para que nos envidie un poco ¿Por qué lo hace? Pero somos geniales ¿Qué pasa? Chicos, aquí ha sucedido algo El escritorio está destrozado Revisemos las noticias Opa ¿Qué pasó aquí? Parece que tenemos un nuevo supervillano Él ha tomado urines en alguna oficina Bien, tenemos que salvar a la gente Monkey Man, quédate aquí y espera a Glenn Intenta descubrir quién es este villano Metamorfos Ven conmigo Así Espera, habla dos Yo no sé teletransortarme Bueno, intentemos algo Tal vez funcione juntos Dios, parece que no funcionó Tendremos que ir en el metro Bien, tienen miedo ¿Dónde están sus superhéroes ahora? ¿Por qué no están aquí ahora? Rápido, salgan sus teléfonos ahora Ahora vamos a hacer de mí una estrella Rápido Hola superhéroes Por que tienen un verdadero rival He tomado esta oficina Y pueden venir y lidiar conmigo personalmente Hemos venido a enfrentarte Estás listo para pelear Metamorfosa Bueno, Cubicop Trabajemos juntos Vamos Bueno, Xbiceps Atrapa esto Mira mi lanzamiento Quítate Que tengas un buen día, superhéroes Todavía vas a jugar Espera Yo te Tenemos que salvar a la gente Bueno, están bien Nadie resultó herido Listo, pueden irse Gracias No es necesario Pueden irse Tenemos que ir a la base Bien, tenemos que investigar Quién es este villano Descubriremos dónde fui visto por primera vez Ahí está Bien acerqué, hermanos Dios mío, es una lástima Que no pueda ver su rostro Debido a la máscara Me encargaría de él rápidamente Bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Lent? No puede ser ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Y yo? ¿Y cómo pudieron ustedes Traicionar nuestra amistad? ¡No te hemos traicionado! Tan pronto como obtuvieron Sus habilidades Volvieron por completo Que tenían un amigo Llamado Lent Por eso ya no existe Lent Ante ti está Xbiceps ¿Y qué harías conmigo? Uno ya está Solo falta esperar a los demás Serioga, Serioga, Serioga ¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo esto? Coby Cup, rayos ¡Eso fue Glenn, Glenn, Glenn! ¿Cómo que Glenn? Se ha convertido en un super villano Super poderoso Y se vengará por no llevarlo con nosotros ¿Nuestro Glenn? Él es nuestro amigo Eso ya no es Glenn Eso ya ahora se llama Xbiceps ¿Y dónde está tu cola? ¿Dónde está tu cara de mono? Fue Glenn Rompió mi meteorito Y perdí todas mis habilidades Es todo Chicos, esto significa que nuestros super poderes dependen directamente de la piedra Y Glenn, es decir, Xbiceps También tiene su propia piedra Y necesitamos destruirla para que vuelva a ser humano ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo lo encontramos? Él dijo que nos estaría esperando en algún lugar donde nació nuestra amistad ¡El hangar! Bien, Serioga Desata sus manos Entonces, rápido Con todas nuestras fuerzas Vamos al hangar Cada segundo cuenta ¿Están listos? Sí ¡Vámonos! Maldición Es injusto ¡Vámonos! ¡Glien le rompió la cara a Kobi Koff! Menos mal ¿Qué es Kobi Koff? De cartón Él parece que nos está buscando ¡Shh! Solo tenemos una oportunidad para detenerlo Es muy fuerte Yo tengo una propuesta Está arriesgada Pero creo que valdrá la pena Bueno, Monkey Man Oh, perdón, Serguéi Nosotros iremos tras de Glenn Mientras tanto, tú encuentras algo para romper el meteorito De acuerdo Bien, prepárate Vamos Bueno, así es Buena suerte, chicos ¿De dónde están? ¿Héroes? O todo lo que pueden hacer es rescatar gatitos de árboles ¡Glien, detente! Finalmente Nos estaba esperando Deja eso ¿Qué te pasa? Hemos cometido un error al olvidarnos de ti Es tarde Sus palabras ya no cambiarán nada Éramos hermanos Glenn, ¿qué te pasa? No te deseamos el mal Solo queremos detener todo Y restaurar las cosas como eran antes Nunca volverás a ser como antes Ahora tengo un poder Que ni siquiera ustedes pueden imaginar Ahora soy el superhéroe más fuerte Y yo necesito de ayudantes Menos aún unos como ustedes Tengo una fuerza que ni siquiera mi padre pudo imaginar ¡Ten cuidado! Tenemos que actuar La maldad lo ha consumido No nos escucha ¿Cuál es el plan? ¡Blad! Hagamos todo como siempre Yo me convertiré en un martillo Y tú me lanzas Pero la última vez no tuvimos éxito ¿Olvidaste cómo terminó eso? ¡Confía en mí! Bueno, Glenn Te lo pedimos Pero no nos escuchaste Por eso perdónanos ¡Cobie-Cobie actúa! ¡Ajá! Eso es todo lo que pueden hacer Siempre el mismo truco Es hora de despedirse de ustedes Espera, Glenn Parece que no viste algo ¿Es la piedra de Glenn? Sí Está vivo Ha perdido sus músculos ¡Glent! ¡Glent! ¿Estás vivo? Sí ¿Y no quieres destruirnos? No ¿Y por qué queríamos hacer eso ahora? ¿Qué has estado haciendo aquí entonces tú? ¿No recuerdas nada? Sí, recuerdo todo, chicos Cómo me enfurecieron Cómo me convertí en un villano Y cómo luchamos ¿Lo entendía todo? Pero no podía hacer nada al respecto Lo iré hacia poder de mí Algo inhumano No terrenal, ¿entienden? Todo por esta estúpida piedra Chicos, ¿y dónde está Koby-Cob? No lo sé Probablemente explotó Probablemente se sacrificó Para salvar a la humanidad Koby-Cob es una leyenda Pero hemos logrado lo más importante Hemos destruido tu piedra Y has perdido los poderes Ajá Pero chicos Todavía tengo un superpoder principal Es la amistad De acuerdo Eso no nos lo pueden quitar Y ahora vamos a destruir mi piedra Y la piedra de Koby-Cob Para que nada más interponga entre nuestra amistad Estoy de acuerdo Vamos Adiós, señor Teleport Y su maravilloso superpoder Naranja por dentro Fuego quizás Intente teleportarte Es todo Y adiós Koby-Cob En serio te vamos a extrañar Todo eso es por mi culpa Bueno chicos Ha sido una increíble aventura Si quieren otra parte Denle like Escriban en los comentarios Koby-Cob es una leyenda Porque lucho para salvar esta tierra Y nuestra amistad Y con ustedes estuve yo Mi nombre es Vlada4 Glenn Sirioga Y adiós a todos Y tú olvidaste como vuela mi Lambo